Señor, permítenos crecer. Nuestra oración constante debe ser pidiendo a Dios que nos permita crecer espiritualmente. El apóstol Pablo oró y dijo, Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, o sea, a los que él iba a visitar y confirmar. Pedía por ellos diciendo, Y el Señor os haga crecer y abunden en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Pablo oró para que sus pasos fueran bien dirigidos cuando iba a visitar a sus hermanos para instruirlos y confirmarlos, y su deseo era que ellos pudieran crecer en todo y fueran de bendición para otros y para ellos mismos, que fueran fortalecidos y que alcanzaran el crecimiento espiritual necesario para ser aprobados cuando Cristo viniera por ellos. Nosotros también debemos orar con ese mismo sentir y anhelar tener la necesidad de crecer de manera saludable. Las adversidades se aumentan cada día más y si nuestra estatura espiritual es muy pequeña, seremos ahogados y aplastados. Por tanto, debemos fortalecernos en el Espíritu para levantarnos, para por encima de todas las dificultades que vienen a nuestra vida, debemos elevarnos a las alturas, a la misma presencia de Dios. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, crecer en el fuego del Espíritu Santo para apagar con ímpetu los dardos del maligno que han descendido para zarandearnos y destruirnos. Robustecidos en el Señor para que nuestra fe no mengüe, sino que crezca cada vez más. Raquíticos, no podemos vencer en nada de lo que tengamos que enfrentar. Por tanto, no nos quedemos detenidos. Unámonos y clamemos con fervor. Señor, permítenos crecer. Suspiro del alma por Migdalia Ayala. Amén. Chau. 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 Gracias por ver el video.